Es un formador y transformador, es un formador de seres humanos y profesionales en todo el sentido de la palabra y es un transformador de la manera como se hace el proceso de enseñanza y aprendizaje. Innovador constante, revolucionario de sus propias ideas y en ese sentido una persona que procura de manera inalcanzable, inagotable, llevar a cabo una real transformación en las personas que están formando y en las formas de hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que hacía única en las clases del profesor Jaime era como la humildad que siempre él tenía para con nosotros, o sea, cuando llegaba a la clase nunca existió como una barrera entre el profesor y los estudiantes. Siempre estaba dispuesto a hablar con los otros, estaba dispuesto a enseñarnos cosas sobre la vida y de hecho decía que era mucho más importante aprender sobre eso que sobre las clases. Bueno, si intentara definirme quién soy, te diría que soy un amante de la vida, de ese tramo efímero que es la existencia mientras morimos. Él siempre ha sido una persona que nos ha enseñado el vacile de la vida, cómo salir de las dificultades, cómo estar ahí, pero al mismo tiempo no solamente estar tristes, sino también estar felices. Tenemos que disfrutar mientras aprendemos y el que no lo hace, pues de alguna manera le digo a los estudiantes, pues quítense ese hondo peso que les ha dado una tradición religiosa, familiar, etc. La universidad, el colegio, las notas, que hacen todo eso una carga. Cuando el conocimiento no es ninguna carga, lo que es, es un profundo deleite. A ver, ¿por qué la docencia? Pienso que desde niño los juegos eran algo encantador para enseñar y para aprender. Por eso pienso que el profesor de enseñanza y aprendizaje básicamente lo que es, es un juego. Te diría que estudie Derecho, no solo para ayudar a la gente, sino que estudie Derecho para ser profesor. Yo quería ser profesor. Posteriormente me fui a Europa a hacer mi doctorado y mi maestría. Y estando allá a la Universidad del Norte me contrató. En el cual tengo un agradecimiento muy grande por la vida, porque fíjate esa fortuna de que uno lo contraten para hacer lo que realmente uno quiere hacer. Jaime Sandoval como un ser humano es distinto, realmente distinto. Con la sensibilidad suficiente para ver las cosas de otra manera y para intentar de que sean de otra manera. No solamente con la prédica, sino con los actos en lo posible. Lo más gratificante, aprender mientras se enseña. Uno se prepara, prepara sus clases, etc. Y mientras se prepara, aprende. Y luego uno escucha a los estudiantes y cuando escucha a los estudiantes se da cuenta que también aprende de ellos. Entonces eso es como mágico. Bueno, lo primero que uno piensa es en el estudiante. Como se viene desarrollando una parcelación. Y esa parcelación va concatenando los conocimientos. Básicamente el conocimiento nuevo se basa en el anterior. Entonces uno siempre hace una evaluación previa para la clase posterior. Y imagina básicamente cuáles son las necesidades más imperiosas del estudiante que lo acerquen a ese proceso nuevo que va a adquirir en esa clase. Y para eso, obviamente, uno tiene que pensar en qué cosas nuevas han pasado, situaciones determinadas, nuevas jurisprudencias y demás. Y todo eso se acopla dentro del desarrollo específico de la parcelación. Bueno, digamos que esto ha cambiado considerablemente. O sea, yo fui educado en el pregrado dentro de los profesores que tenían una magnificencia en el interior de la exposición. Se trataba de que el profesor encantaba y los estudiantes aprendían poseídos. Hay momentos en que dos combatientes que no son iguales o que son iguales son favorecidos por la eficiencia de la vida. Actualmente ya las cosas no se hacen así. Actualmente los estudiantes ellos mismos desarrollan su asignatura. Creo que es uno de los grandes logros que hay en este momento en el interior de la universidad. Los estudiantes vienen organizados a partir de una parcelación. Ellos tienen una bibliografía operativa que desarrollan previamente. Se organizan por grupos de cuatro estudiantes. Norma número uno a las clases no se puede venir si previamente no se está suficientemente preparado. Bajo la óptica de que ellos son los que tienen que dar la clase propiamente. Ellos desarrollan esto y nosotros, los profesores en particular, yo lo único que tengo que hacer es controlar que los debates se den dentro de los parámetros respectivos, el nivel de organización y de orden. De pronto citar bibliografías complementarias. Y de alguna manera contribuir ya en el proceso más detallado de discusiones, de derecho comparado, etcétera, porque de todas maneras uno tiene más información que ellos. Pero no más. Realmente el centro de la clase la dan ellos. Posteriormente ellos se reúnen con los monitores. Que a su vez han sido o son estudiantes avanzados y de los mejores estudiantes. Y ellos se reúnen y el grupo diseña cuáles son los temas específicos a tratar en esas regiones de monitoreo. A la vez van realizando unos trabajos de investigación durante ese semestre. Cuyo cometido es que una vez que lo han desarrollado, se han publicado el entero de la revista de estudiantes del entero de la universidad. Y lógicamente también el nivel de evaluación también cambia. Porque el nivel de evaluación va a ser sobre cosas, situaciones particulares, prácticas en las cuales ellos van a aplicar los conocimientos. Con respecto a los objetivos que hemos alcanzado con los estudiantes y la metodología desarrollada para poder aportar un poco al debate pedagógico de la universidad. Creemos que nuestro ejemplo en el que queremos presentar sirve para generar nuevas ideas y además para confirmar la libertad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que creo que es uno de los espacios que mejor tiene al profesor en la universidad. El proyecto que a mí me parece, que da muchísimo orgullo de participar en él, está los dos momentos importantes en la universidad. Un primer momento que es el de la cátedra participativa, a la cual fui convocado y posteriormente el de la educación por competencias. Nosotros lo que hicimos fue de alguna manera unir, fundir estas dos cosas y otras seis iniciativas que hubo en el interior de la universidad para continuar en ese proceso y el resultado de ese proceso de enseñanza y aprendizaje hecho por los estudiantes mismos con una gran participación de parte de ellos. Recientemente vamos a entregar un documento al CED para que evalúe, ya no como un proyecto para hacer, sino como un proyecto que ya está hecho y que simplemente vamos a comunicar qué es lo que se ha hecho para que la universidad, como bien tenga, sepa direccionar en la mejor forma esto. Yo creo que eso hace parte también de lo que uno podría pensar como un legado que se debe resumir. Gracias por ver el video. Me parece que las tics son muy... un instrumento muy importante en materia educativa. No obstante, considero que los instrumentos educativos van cambiando, van evolucionando grandemente. Lo que en un momento determinado era algo muy importante, pero va dando paso a otros nuevos instrumentos que van surgiendo. Y a mí me parece que entonces los profesores no pueden, por así decir, cercarse a partir de determinada instrumentación, sino lo contrario. Yo no creo que haya un secreto, mucho menos una receta para ser buen docente. Pienso que el conocimiento debe ser social. Lo que queremos es que los resultados que se obtengan de este proceso inicial, ese aprendizaje conformen nuevas maneras de convivencia en el interior de ese tipo de sociedad. es nunca quedarse con lo que uno sabe. Es aprender mucho más, es ir más allá de lo que nos enseñan de pronto en las clases, en las aulas y aprender más por nuestra cuenta. Eso es lo más importante que el profesor ha dejado para mi vida profesional. Creo que todos los discípulos de él compartimos una misma idea de lo trascendental que es el aporte de Jimmy en el tema de convicciones ideales y de pensamiento crítico. Enseñándonos siempre a renovar lo que veamos como normal y buscar siempre una sociedad mejor. El legado que me gustaría dejar para los compañeros y estudiantes es simplemente que seamos agentes que no permitamos que la utopía de la sociedad mejor se acabe, que podamos seguir manteniendo esa aspiración. Y en materia docente se ha ocupado desde los detalles más pequeños, los detalles que hacen la diferencia, como temas trascendentales que tienen que ver con la transformación personal y el crecimiento constante en el aula de clase. Entonces, ha sido para mí, Jimmy ha sido un maestro, ha sido un amigo y ha sido un padre, es la verdad. Como ha dicho Eduardo Galeano, la utopía, cada vez que intentamos lograrla, sentimos que se aleja. Pero hay algo importante en ella y es importante es que, por lo menos, nos insta a seguir, nos insta a seguir un camino y eso quizá es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.